Vamos a retomar muy brevemente para terminar con esa descripción de la simulación y finalizar con este contacto, ya para que no se extienda demasiado. Antes de retomar, ¿alguna pregunta o comentario sobre lo que les he mostrado? Bueno, entonces, Joey, ¿quiere agregar algo? Sí, las simulaciones que nos mostró anteriormente, el sistema circulatorio y eso, son para observarlo y para hacer ese... experimentar. ¿No va a publicar preguntas sobre esas simulaciones en el foro? No, por ahora en el foro no hay algo específico sobre esas simulaciones. ¿Solo el que está explicando ahora del sistema digestivo? Sí, sobre el sistema digestivo les voy a proponer un taller. Ok, listo. Profesor. ¿Alguien dijo algo? Yo. Dígame. Lupe, ¿le puede subir un poquito el volumen que se escucha bajito de repente? ¿Del micrófono mío? Sí, por favor. A ver. Ahí le di un poco más. ¿Mejora? ¿Sí? Sí, profe, se escucha un poco mejor. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Bien, entonces, puede ser que tengamos un poquito de interrupción porque se está grabando la clase anterior. Déjenme parar esto. Bien, entonces, yo les estaba preguntando, ¿qué colocarían después de la boca si tuvieran que reconstruir el sistema digestivo? ¿Qué estructura agregarían después? ¿El estómago? Ah, lo sigo. ¿El estómago? ¿El estómago? ¿El estómago? ¿Cierto? Eso. ¿Y después del esófago? Ahora sí, el estómago. El estómago. Ahora sí, el estómago. De acuerdo. Bueno, voy a hacer un sistema digestivo modificado. Entonces, yo voy a colocar ahora el intestino grueso aquí. Voy a colocar el recto y el anto. Entonces, he construido un sistema digestivo. Dejé afuera esta estructura para ver qué pasa, digamos. Para ver si funciona o no funciona este sistema digestivo. Y para ver si funciona, lo que podemos hacer es probarlo con algún alimento. Por ejemplo, vamos a probar una hamburguesa. Yo la coloco aquí arriba de la boca porque voy a darle alimento a este sistema. Y entonces vemos que la tabla de datos de la hamburguesa se ha completado. Ahora nos dice el total de carbohidratos que tiene, 59 gramos, 12 gramos de azúcar, etc. Calorías totales, la masa total que estamos consumiendo y de qué se trata el producto, digamos, el alimento. Por supuesto, cada uno de los nutrientes que está aquí identificado en términos de cantidad tiene su equivalente en términos de energía. 59 gramos de carbohidratos que tiene la hamburguesa equivale a 226 calorías. Eso finalmente es lo importante de gran parte de los nutrientes, la cantidad de energía que nos puede suministrar al cuerpo. No es el único, por supuesto. Hay otras funciones que cuentan también algunos nutrientes. Entonces queremos alimentar nuestro sistema digestivo y para eso echamos a correr la simulación aquí donde dice play. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la hamburguesa cuando ingresa al sistema digestivo. No sé si ustedes están escuchando, pero hay un sonido característico. No sé si ustedes están escuchando, pero hay un sonido característico. Bueno, ¿funcionó nuestro sistema digestivo? Diríamos nosotros. ¿O no? ¿Funcionó o no funcionó? Para evaluar justamente el funcionamiento de ese sistema digestivo que armamos, lo que podemos hacer es ir a analizar qué es lo que ocurrió con estos nutrientes que absorbimos a través del consumo de la hamburguesa. Vamos a la pestaña de análisis y vemos que inicialmente teníamos estos elementos, complejos de carbono, azúcar, en esas cantidades, ¿cierto? Y al final, es decir, en el producto de desecho, lo que obtuvimos fue esta cantidad de cada uno de esos elementos, de esos nutrientes. ¿Y qué fue lo que absorbió este sistema digestivo? Absolutamente nada. Es decir, aquí hay un sistema digestivo que no está cumpliendo su función. Bueno, definitivamente hay elementos que están perdidos o hay aspectos que no están operando bien. Entonces, el ejercicio, la actividad principal que ustedes van a realizar luego es justamente completar este sistema digestivo. ¿Cómo agregar el sistema digestivo delgado? Observar qué es lo que pasa con la comida que es digerida cuando el sistema digestivo está completo. Y considerar también los pequeños órganos. ¿Dónde ustedes colocarían los capilares? ¿Dónde colocarían los vasos fismáticos? ¿Dónde colocarían estas células? E ir viendo cómo al adicionar estas estructuras, entonces el funcionamiento del sistema digestivo se va completando. En el sentido de que cuando miramos la pestaña de análisis, lo que vemos es que logramos absorber, o el organismo logra absorber, la mayor cantidad posible de nutrientes. ¿Dónde está el sistema digestivo de nutrientes? Bien. Pregunta o comentario antes de que terminemos este contacto. Mi pedido es que, por supuesto, vayan a mirar los recursos que están disponibles, los materiales. Hay, como les decía, algunos videos muy breves y otras animaciones que les van a ayudar. Yo espero a complementar esas explicaciones, esas descripciones que están en los videos. Y al finalizar está este taller, más bien esta simulación, que va a estar vinculada a un taller como el que hemos realizado previamente. Es decir, ustedes responden a una pregunta en un foro haciendo uso de la animación. En caso de dudas sobre el funcionamiento de los recursos o sobre los contenidos que encuentren ahí, en primera instancia mi sugerencia es usar los foros de manera que podamos ayudarnos unos con otros. En segunda instancia, utilizar el correo electrónico para escribirme y preguntar. Y en tercera instancia, dejar nota, apuntar preguntas o comentarios para la próxima clase, ponerlo a disposición del curso. ¿Este último taller, profe, es para la próxima semana, igual que siempre? Sí, yo espero que ustedes puedan ir avanzando semana a semana para que no se acumule, para que no haya falta de sintonía. De todo modo, los foros siguen abiertos, yo no los estoy clausurando o cerrando, pero en la mayoría que ustedes puedan, lo ideal es que avancen semana a semana en cada uno de estos ejercicios. Ya, con respecto, bueno, no sé si le pasa al resto de los compañeros, le hablo por mí. Que usted, Nante, habló sobre que la idea de que los foros, aparte de contestar a la pregunta que usted nos plantea, también la idea es que nosotros podamos debatir y quizás preguntarle a los mismos compañeros, que se genere una situación de socializar el tema, por lo menos en mi caso no he podido, porque la verdad es que estamos con mucho trabajo. Entonces, siento que muchos estamos cumpliendo, en este caso, con lo que usted nos pide. Tratamos de buscar más información para poder complementar toda la información, pero de verdad que por mi parte, tiempo no, como que no hay como para seguir debatiendo sobre el tema, para que usted por esa parte igual lo tome en cuenta. Sí, yo entiendo y comprendo, por supuesto, no les pido que se aboquen a la, digamos, a la discusión en el foro, lo que sí, a lo mejor, en la medida en que se genere el espacio, cuando ustedes publiquen su propia respuesta, lean la respuesta del compañero que escribió antes o de la compañera que escribe inmediatamente después y coméntenla, pueden decir algo así como, me parece bien lo que escribiste o no entendí lo que quisiste decir con esta frase. Con ese solo ejercicio podría servirle a lo mejor como retroalimentación a cada uno. Pero, por supuesto, entiendo si es que en este minuto el tiempo es un gran obstáculo para dedicarle más tiempo. En todo caso, recuerden que todas estas actividades que estamos haciendo son formativas, excepto, por supuesto, la participación en el foro, que va a tener una evaluación en algún momento, o sea, que es parte de la evaluación del curso. Y de todos modos, en esta segunda unidad, yo les voy a pedir que elaboren un producto y ese producto es audiovisual, claramente breve y sencillo, pero a través de ese recurso vamos a considerar una evaluación de esta unidad. Profesor, solo para que lo considere, me uno a las palabras de mi compañera, de verdad, tenemos mucha carga académica, mucho trabajo, y es complicado de repente tratar de responder, no es porque no queramos, o no es porque no tengamos la intención, pero sí se nos ha complicado, y si eso va a ser evaluado, entonces igual nos complica. Entiendo, Katherine. O sea, lo que yo les decía, o a ver, lo que les dije al principio, es que la participación en el foro es parte de la evaluación del curso. La participación que estoy considerando es que ustedes escriban en el foro, solamente eso, es decir, ¿participó Katherine en el foro relacionado con el taller sobre el experimento de microscopio? Sí, lo hizo. Entonces, eso, con eso usted está cumpliendo, ¿ya? Si es que eso no quiere decir que Katherine va a tener más nota porque publicó diez veces, en vez de la compañera que publicó una vez, ¿ya? No esa es la distinción en términos de evaluación, no es relevante. Mi motivación, o lo que yo les sugiero, va por el lado más bien formativo, es decir, si es que podemos apoyarnos y hacer más colectivo el trabajo, mejor. Si es que hay impedimento para hacerlo, comprendo su razón, ¿ya? Bueno, eso es lo que podríamos revisar hoy día. ¿De acuerdo? Si es que hay cualquier duda o comentario, ya saben, están todos los canales disponibles para seguir avanzando. Igual la clase Día estuvo más dinámica. Ya, qué bueno. Es bacán porque quedan hartas dudas colgando. Ajá. Bueno, la idea es que vaya a mirar los recursos que están, a ver si eso le ayuda a aclarar dudas o plantear otras para la próxima semana. ¿Ya? Que les vaya muy bien esta semana. Descansen. Gracias. Gracias, profesor. Y sigan muy bien de salud. ¿Ok? Gracias a ustedes. Chao a todos. Chao. Chao, profesor. Chao. 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 ¡Gracias!